No sé si se me oye bien desde el fondo, sino bueno, ir acercándoos y en cualquier caso colgaremos una copia del mismo en el Facebook del AFA IESROCES y creo que también en el AFA Alfonso Camí. Acordaros por favor de ir pidiendo solicitudes para ir agregándoos al Facebook porque por desgracia creo que esto no se acaba aquí y entonces por lo menos para que vayáis estando informados en todo lo que vaya sucediendo. E inicio el comunicado. Me deja viendo. Estamos aquí reunidos por algo justo, nuestro barrio, nuestros hijos. Roces es un barrio histórico de Gijón. Su población ha sido la clase trabajadora que ha levantado una ciudad industrial. Buena Febello dan sus calles mecánicos, pintores, electricistas, fontaneros, carpinteros, albañiles y otras que nos muestran el tipo de luchas que han mantenido nuestros padres y abuelos. Hoy, Roces es un barrio renovado y joven. Forma parte de Gijón Sur, una denominación que agrupa a los barrios más jóvenes de Gijón. Barrios compuestos por familias jóvenes que se encuentran con centros educativos que no podrán absorber la expansión demográfica que han experimentado los últimos 10 años. Estamos hablando de un incremento de más de 10.000 personas para unas infraestructuras educativas que no han evolucionado en más de 20 años. Es innegable que la planificación urbanística de los últimos años tenía que haber previsto la construcción de los servicios necesarios para esta demanda. Hoy la solución, sea cual sea, llega tarde. No estamos aquí protestando porque el colegio lleva ya tres años con aulas prefabricadas, porque durante años nuestros hijos juegan en patios en obras, porque para disponer de aulas se tenga que suprimir zonas comunes como bibliotecas o gimnasios y masificar otras como pasillos, patios, aseos, etc. Porque se quieran dividir aulas en el Instituto destruyendo lo que hoy es un buen centro. Porque consideramos que estas soluciones provisionales que nos ofrecen son solo una forma de encubrir un proyecto que para ellos es definitivo. Estamos aquí porque exigimos anulación inmediata del proyecto de división de las aulas del Instituto de Roces, y aplicación de medidas que no deterioren las instalaciones existentes. Inicio inmediato de las obras ya planificadas con proyectos aprobados tanto del Colegio Público Alfonso Camín como del Instituto de Roces. Un análisis exhaustivo de las necesidades actuales y futuras de Gijón Sur, no solo a nivel educativo, sino sanitario, vecinal y de servicio general. Creemos que las obras paralizadas en estos momentos no serán suficientes para paliar el problema que ya está a la vuelta de la esquina. Creación de los centros educativos que en su día se prometieron en nuevo roces y que ayuden a resolver parte de este problema y que se ajuste a las promesas que en su día recibieron los vecinos de esa zona. Acondicionamiento de las zonas verdes del Colegio Público Alfonso Camín deterioradas después de las obras de Infanti. Es necesario poner fecha a estos puntos y sentarse de nuevo a buscar soluciones y trabajar por y para los ciudadanos. Estamos cansados de esperar cuando hace ya más de cuatro años que las administraciones públicas han reconocido estas necesidades y a día de hoy seguimos sin tener un compromiso real y unas soluciones satisfactorias. Por lo tanto, exigimos ampliación y ahora. Única solución es la ampliación. Única solución es la ampliación.